Es importante porque la armonía es lo que da sentido a la melodía, digamos que traducido a la educación puede ser lo que da sentido al mensaje educativo, todos los mensajes tienen que estar bien afinados, ¿verdad Fernando? Y además yo creo Daniel que tiene mucho que ver con el equilibrio, entonces hablando de educación la palabra equilibrio probablemente es muy importante, es capaz de poner las cosas en su sitio. Aunque sea una metáfora. Dentro de la armonía, tal y como ha explicado Fernando hoy, está el modo. Una vez tenemos el mensaje también está la manera de transmitirlo. Todo en conjunto es armonía, porque la armonía es un concepto musical, pero unido al ritmo, al tempo, a la escucha, todo globalmente forma parte de la armonía. Entonces la manera en que transmitamos esos conocimientos al final van a formar parte de una gran armonía educativa. Y además en el día a día esto es muy fácil de entender, si eso que dice ritmo lo asociamos a tiempo y cómo manejamos nuestro tiempo a la hora de educar, cómo somos capaces de generar un modo, es decir, un entorno agradable donde se produce la educación con un cierto sentido del humor, que no es más que la disponibilidad o la mirada que ponemos ante todos los hechos cotidianos. Yo creo que son suficientes herramientas como para practicarlos armónicamente y así tener más éxito en la educación. Que la educación es armonía, podríamos decir, y que hay que tener un buen ritmo y una buena escucha para transmitir unos buenos conocimientos. Sí, que vivir una vida armónica necesita de una educación armónica, si no la vida no será armónica. Y como todos queremos vivir una vida armónica, le podemos llamar felicidad y mucho amor detrás de la felicidad. Qué bueno realmente aprender y enseñar a los niños, educarles desde la armonía. Yo creo que para educar con ilusión hay que entender que la ilusión es la energía que nos moviliza, nos pone en movimiento. La música nos pone en movimiento porque es movimiento en sí misma. Entonces yo creo que la ilusión está muy relacionada porque es la que nos permite disparar el talento. Entonces es absolutamente necesaria. Y yo diría que deberíamos encontrar qué es lo que más le ilusiona a cada niño, a cada persona, incluso a cada adulto, para que dediquen su vida a lo que más le ilusiona. De manera que no tengan que trabajar porque aquello a que se dediquen les apasiona tanto que sea un disfrute continuo. Así es, sin ninguna duda.